Más de una centena de jóvenes se están preparando para participar en el desfile de las rosas en Pasadena, California, en los Estados Unidos en el mes de enero del 2020. Como cada año, las dificultades para este grupo de jóvenes y los representantes nunca faltan, y es que tras la obtención de las visas de los integrantes de la banda, hacía falta algo muy importante, los boletos. La alternativa era definitivamente que por tierra no lo íbamos a hacer. Nosotros en ningún momento pusimos un plan B para eso, así que lo único que esperábamos era que Dios tocara el corazón de alguien, y ese alguien se convirtió en el presidente de la República, a quien en esta ocasión aprovecho para agradecerle ante estas cámaras el haber escuchado la solicitud del Comité Salvadoreño El Piche, pero más que todo, hacer posible el sueño de cada uno de los artistas de la banda El Salvador Grande como su gente. Tras una larga búsqueda para obtener el financiamiento de los boletos, todo apuntaba a que la banda no viajaría este año, pero las buenas noticias llegaron para los jóvenes quienes ya veían truncado su sueño de viajar. Hoy esta mañana queremos anunciarles que como gobierno de El Salvador, dirigido por el presidente Nayib Bukele, vamos a apoyarles totalmente con sus vuelos, para que ustedes puedan estar el 1 de enero representando a El Salvador en Los Ángeles. Miren, si se van a aplaudir, aplaudanse ustedes, si es que es lo mínimo que se puede hacer cuando hay tanto talento. Con esto, el gobierno de El Salvador invertirá un monto aproximado de 140 mil dólares. Sin duda, quienes estaban más felices de recibir esta noticia eran los integrantes de la banda El Salvador Grande como su gente. Sorprendidos, realmente sorprendidos, nadie se esperaba que nos dijeran esa noticia. Viniendo de una semana triste porque nos habían dicho eso de los vuelos, la mayoría de la banda no tenía para pagar dichos vuelos y que nos vengan a dar esta noticia, creo que es muy emocionante. Estamos, la verdad, muy agradecidos, primero con Dios, después con el señor presidente y tercero con Don Enol Rubio, que nos ha conseguido esta maravillosa oportunidad. Realmente yo, me cayó de sorpresa esta noticia, ni yo lo sabía, fue algo bastante agradable y yo le quiero agradecer al señor presidente Nayib Bukele por el apoyo que nos está brindando, de verdad, gracias por la confianza, gracias a todos sus gabinetes, sus allegados, su esposa, porque estamos seguros de que Dios tocó su corazón. ¡Gracias! 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 Escribe, una grabación especial Nori Flores, vocalista de la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores. E informó para la Prensagráfica.com, Melvin Ala. ¡Gracias!